Gracias Carolina, Francis y demás miembros del equipo que nos permite llegar a usted. Miren, ayer vi un acontecimiento que me hizo hablar sobre este tema en el día de hoy, me provocó lo que voy a decir hoy. Además de que cuando estábamos en la parte que tiene que ver con los titulares, vi una información del Instituto del Tránsito Terrestre, INTRAN, que decía que iban a ponerle algún tipo de régimen, no, delivery. Pienso que es una buena medida. Ahora hay que ver qué es lo que van a hacer. Porque yo quería conversar sobre eso. Señores, apresadlo todo y no déjalo salir. No, pero ven acá. Se llama serio. Un hombre tan grande como tú, con ese chistecito, en medio de un comentario serio. Lo primero es que hay que evaluar, hay que establecer una evaluación. Miren. Cómo, cuáles son los perfiles para elegir, porque ellos lo están eligiendo que sea... Francis, ya está bien. Miren, ayer yo vi lo siguiente. Un motorista, un motorista, en estas condiciones, con el teléfono aquí, manejando su motor, un niño sentado delante y otro, un chisma grande sentado delante. Hacen un delivery de dos muchachitos llevándolos... Oye, oye. Eso es una ignorancia... No, no, no. Nosotros tenemos, señores, nosotros tenemos que preocuparnos por el tema tránsito. Lo primero es que aquí hay demasiado vehículo para la capacidad de este país. Abinader lo dijo, que aquí está entrando un tanto por ciento, mucho más de lo que entraba antes. Sí, pero lo que él tiene que hacer es parar eso. Regular. Hay que prohibir la importación de vehículos. Él se refirió a eso. Hasta que podamos desahogarnos un poco. Señores, hay lugares, en esta ciudad hay lugares donde no se puede estacionar. Por ejemplo, en el cuadrante que va de la calle, de la calle, Emilio Prudón, 27 de febrero, José Reyes y San Francisco, esa es una zona donde no se puede estacionar. No hay forma. Después de las ocho de la mañana, yo me estaciono todos los días porque yo llego antes de las siete. Cuando yo llego no hay un alma. Pero cuando voy de aquí para allá, usted ve los carros en doble parking. Entonces, la gente tampoco tiene conciencia de decir, yo tengo que buscar un parqueo y no obstaculizar la calle. Ustedes obstaculizan la calle con un parqueo doble. Eso, eso, eso por un, eso por un lado. ¿Qué hacer con los delivery? Hay que ponerle régimen. Porque esa gente, esos muchachos andan por encima de 60, 70 y 80 kilómetros por hora en la ciudad haciendo zigzag. Y yo le voy a decir una cosa, cuando un delivery engancha una funda, una canasta, una pendejada esa para cargar cosas con el nombre de la marca, con el nombre de un restaurante, con el nombre de un colmado, ahí va el nombre y va la marca que tú estás representando como propietario. A los propietarios debía de exigírseles que esos delivery, hay dos cosas que hay que hacer. Esos delivery, ellos debían ser responsables. Debían ser responsables como preposé, porque ellos están, mientras están en la calle, están trabajando para esa marca, para esa compañía, para esa empresa, para ese restaurante, para ese colmado, el dueño del colmado, el dueño del restaurante, el dueño del negocio, es responsable porque lo tiene en la calle. Y hay una relación que se da y que en la ley civil se llama de comitente a preposé. Y esa relación hace responsable al comitente, que es el propietario del negocio, frente a lo que haga en la calle el preposé. Que es lo mismo cuando usted le presta un carro a una gente. Yo te presto un carro para que tú hagas una diligencia tuya y en ese momento yo soy tu comitente y tú eres mi preposé. Si pasa un accidente, ¿a quién demandan? Al tipo que iba manejando y al dueño del vehículo. Eso mismo pasa. Entonces, si se hace eso, yo entiendo que los dueños de los colmados, los dueños de los restaurantes, los dueños de los negocios donde trabajan los delivery, van a ser más prudentes en elegir gente. No podemos seguir de la manera como seguimos. Yo tengo un problema, yo sufro demasiado el tema del tránsito. Yo estoy caminando a pie. Yo estaciono mi vehículo antes de las 7 de la mañana y me voy a las 4 o las 5 de la tarde, a menos que tenga clases a las 4, me voy más temprano. Pero no vuelvo a salir, no vuelvo a mover mi vehículo porque no soporto la calle. Gente metiéndose en vía contraria en una calle como la San Francisco. Un motorista y hasta vehículos. Entonces, no podemos seguir en esto, señores. Estamos sumamente estresados y cansados de lo que está pasando en la calle de San Francisco, que son las calles de todo el país. Las calles de todo el país. Segundo, miren, tenemos un problema que es cómplice el Estado Dominicano a través de la DGI es cómplice. Tú compras una motocicleta, no te le dan placa, no te dan nada y te dicen hasta que la DGI la procese, tú vas a andar en la calle con un letrero de la compañía que te vendió la motocicleta y con una carta, una carta, carta de saldo, una carta de que tú compraste eso ahí, de que esa es la motocicleta marca tal, color tal, chasis tal y ya. Y con eso tú andas a veces un año. O sea, esa motocicleta no está identificada en la calle, esa motocicleta no está autorizada legalmente para andar en la calle, pero aquí hay un acto de complicidad con las compañías que venden las motocicletas. Pero otro problema, esa motocicleta sale de la compañía sin un seguro. Segundo, el INTRAN tiene que exigirle, tiene que exigirle que cuando esa compañía venda en un vehículo una motocicleta informe al Estado a través de algún mecanismo, sea que informe al INTRAN, sea que informe de alguna manera. Segundo, que garantice al Estado que esa gente anda con un seguro en la calle. ¿Saben por qué? Porque un motorista te choca tu carro que te costó muchísimo cuarto y que te costó muchísimo sacrificio conseguir esos cuartos para comprar tu carro. Te chocan una puerta, te chocan dos puertas, te desbaratan un vehículo y después tú tienes que sacar de tu bolsillo para resolver porque el motorista no tiene seguro y tampoco tiene cuarto. Pero tú estás dejando el cargo económico que conlleva para el Estado los accidentes de tránsito. Pero eso es aparte de eso lo que estoy planteando. Entonces, si le exigen a los vendedores que obligatoriamente tengan que dar la información de quién compró, qué compró y que eso salga de ahí con un seguro, por lo menos, por lo menos, usted sabe que puede hacer una demanda en daño y perjuicio en caso de que te choque. Bueno, muchas gracias.